Hola a todos y bienvenidos al canal. En este video, os mostraré exactamente cómo añadir un método de pago en Google Play. Abre Google Play Store en tu dispositivo móvil. Toca el icono de tu perfil en la esquina superior derecha. Seleccione Pagos y suscripciones. Pulse Pagos y métodos. Elige Añadir una tarjeta de crédito o débito e introduce los datos de tu tarjeta. Pulse Más opciones de pago. Selecciona Añadir método de pago e introduce tu opción preferida. Introduzca la información requerida y pulse Guardar. Gracias a todos por verlo. Espero que os haya servido de algo. Asegúrate de que te gusta el video y de suscribirte a nuestro canal. Deja un comentario abajo. Nos vemos en la próxima.